Hola, paso a comentaros, a presentaros el módulo 7. En los módulos anteriores, en los módulos 5 y 6, hemos visto diferentes aplicaciones de la biología molecular en biomedicina y en agricultura. En este módulo, como os comentaba anteriormente, vamos a ver cuál es el papel de los microorganismos en la producción de alimentos. Los microorganismos utilizados fundamentalmente son las levaduras, son las bacterias lácticas y las bacterias acéticas, esas que intervienen en la producción del vinagre. De manera pormenorizada y quizás por orden de importancia, las primeras sobre las que vamos a hablar son las levaduras. Las levaduras son esos eucariotas simples que utilizamos para la producción de diferentes productos comerciales de mucho interés en nuestra vida cotidiana, como son el pan, los derivados, la cerveza o el vino. El segundo gran grupo de microorganismos que utilizamos y para los cuales la biología molecular ha hecho grandes aportaciones son los productos lácticos, como algunos de los que veis en las fotografías inferiores. Las bacterias lácticas intervienen en la producción de diferentes alimentos, como pueden ser el yogur, el septococcus termophilus y lactobacillus del bronchi, el queso, lactococcus, euconostoc, estertococcus, kefir y kumis, productos cárnicos fermentados, como por ejemplo los salchillones, el fuet y similares, y también como cultivos iniciadores en la producción de vino. Oenococcus oenii, por ejemplo, es uno de los microorganismos más estudiados a nivel molecular para estas aplicaciones. Este módulo está centrado en la alimentación. Básicamente lo que vamos a hacer es estudiar, pormenorizar, el estudio de diferentes microorganismos, los métodos moleculares utilizados para su tipificación, así como las condiciones de fabricación de diferentes productos. También tendremos una lección específicamente dedicada a la producción de alimentos probióticos. Los probióticos son aquellos que contienen microorganismos vivos que han sido consumidos por el consumidor y que permanecen activos en el intestino, de tal manera que son capaces de alterar nuestra microbiota intestinal, como los yogures frescos, el kéfir o el kimchi. En otra lección abordaremos el interés que tienen estos probióticos, los probióticos, una clase de alimentos funcionales que se definen como ingredientes no digeribles que benefician al organismo mediante el crecimiento y o la actividad de varias bacterias en el cólor, mejorando la salud. De una manera más detallada impartiremos finalmente una lección monográfica y enfocada, destinada al estudio de los oligosacáridos presentes en la leche humana. En esta última lección os presento las diferentes lecciones que forman parte de este módulo y en las cuales podréis ver de forma detallada todo lo que os acabo de comentar anteriormente. Muchas gracias por vuestra atención, espero que os sea útil.